Cuando estaba entendiendo que era una persona con discapacidad, que toda la vida iba a ser una mujer sin brazos, pues muchas personas me ayudaron, entre ellos desde luego que mis papás, mi hermana, mis mejores amigos, mis maestros. Y yo me sentí tan acompañada, tan arropada, que pensé ojalá yo pudiera ayudar a alguien así como ellos me están ayudando hoy en día. ¿Qué es el modelo de la pasarela? Meter modelos con discapacidad en una pasarela fue todo un tema, porque finalmente un modelo es eso, es un modelo a seguir, que es perfecto, que todos queremos ser como ella o como él, y entonces pues sí era complicado, pero después también cayó el veinte de que hoy en día la inclusión es un tema muy actual.